hola qué tal los saludo les habla angelo rico y bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestro canal de youtube invertir aprendiendo el día de hoy traigo un tema fantástico y es el siguiente y que además es una de las principales inquietudes de los traders y de los inversionistas especialmente cuando apenas están comenzando y es una pregunta que va en el siguiente sentido angelo cómo podemos hacer para saber si los precios están lo suficientemente bajos para comprar o si los precios están lo suficientemente altos para vender cómo hacemos para saber si los precios están bajos como llegó a esa conclusión y cómo hago para saber también si los precios están altos cómo puedo hacer para llegar a esa conclusión esta pregunta se me hace interesante porque tenemos que recordar que el negocio del trading y el negocio de las inversiones es un negocio en el cual el actor principal es el precio eso lo que quiere decir es que nos tenemos que convertir en expertos en definir las siguientes cuestiones la primera de ellas que es la principal ser capaz de responder a la pregunta de manera objetiva acerca de en este preciso instante cuál es la tendencia actual de los precios es alcista bajista o es una lateralidad yo tengo que ser capaz de ver un gráfico y contestar inmediatamente a esta pregunta la segunda cuestión que debemos ser capaces de responder es la siguiente en este precio instante los precios están lo suficientemente bajos para comprar o también que es lo contrario los precios están lo suficientemente altos para vender en este último caso vender para tomar beneficios o vender para realizar una operación corta o una venta al descubierto que son las típicas operaciones que uno realiza para intentar beneficiarse de una tendencia bajista esta pregunta que es central dentro del análisis técnico y dentro del análisis gráfico se me combina con algo que observé hace poco en un vídeo de youtube en este vídeo alguien supuestamente un profesional del mercado planteaba la inquietud que él intentó responder acerca de si una determinada acción presentaba precios excesivamente altos los argumentos que él presentaba dentro de su análisis se hicieron disparatados porque todos los argumentos que él esgrimió eran argumentos absolutamente objetivos es decir lo que él creía lo que él suponía lo que él se imaginaba él no se en lo que está haciendo el gráfico sino que él se basaba muy seguramente en lo que él quería que ocurriera es decir en sus propias teorías y en sus propias hipótesis en ese sentido yo tengo que decir lo siguiente miren lo primero el negocio del trading y el negocio de las inversiones es un negocio de precio la formación de precios ocurre a través de la interacción de la oferta y la demanda claramente si la cantidad de compradores en el mercado es mucho mayor y es mucho más fuerte que la cantidad existente de vendedores en esa situación el escenario más probable es observar un gráfico con una tendencia claramente alcista en el cual además el escenario más probable lo que con mayor probabilidad ocurrirá es que esa tendencia alcista se mantenga en el sentido contrario si nosotros observamos un mercado si observamos un gráfico de precios de un activo financiero en el cual la cantidad de vendedores es superior y además tienen más fuerza en relación a la cantidad de compradores existente en el mercado si los vendedores son más y además tienen más fuerza que los compradores en esa situación la tendencia general de los precios será claramente bajista ahora la cuestión es esta cuando los precios están excesivamente bajos y cuando los precios están excesivamente altos desde todo punto de vista y en cualquier situación nunca deberíamos basarnos para responder a este tipo de preguntas sobre todo a esta pregunta que es central nunca nos deberíamos basar en cuestiones que son subjetivas o en cuestiones que están apoyadas en datos históricos es decir datos que pertenecen al pasado primero porque como ya lo deberíamos tenerlo suficientemente claro los precios la cotización de los precios no descuenta lo que ocurrió en el pasado eso ya lo descontó hace rato lo que los precios están negociando ahora mismo lo que los precios están descontando en este preciso instante es el futuro es decir las expectativas acerca del futuro y están descontando también el presente o lo que está ocurriendo en el presente nunca debemos basarnos para interpretar lo que está ocurriendo con los precios nunca nos debemos basar en cuestiones como las que mencionaré a continuación yo pienso que yo me imagino que yo creo que me contaron que me soñé que siempre que nosotros utilizamos ese tipo de hipótesis apoyadas en nuestro sesgo psicológico siempre que apoyamos nuestras decisiones en este tipo de hipótesis que son subjetivas yo creo que yo pienso que yo me imagino que siempre que lo hacemos así siempre prácticamente sin excepción perderemos dinero por el contrario cuando nosotros basamos la toma de decisiones y cuando nosotros basamos nuestro análisis acerca del gráfico y acerca de lo que está ocurriendo en el mercado cuando nosotros nos basamos única y exclusivamente en lo que está ocurriendo en el gráfico a través de la utilización de análisis gráfico y a través de la utilización de análisis técnico cuando lo hago así me estoy acercando más a la objetividad y la objetividad es íntima amiga de la racionalidad en cambio cuando yo me acerco a hipótesis que son subjetivas yo creo que yo me imagino que yo pienso que me dijeron que me soñé que cuando yo me acerco a este tipo de hipótesis que son subjetivas en términos generales lo que hacemos los seres humanos y me incluyo porque es la condición humana los seres humanos primero para que lo entendamos un poco mejor y esto tiene que ver con la psicología del trading los seres humanos tenemos sesgos cognitivos qué quiere decir esto que nosotros creemos en una hipótesis nosotros tenemos una visión del mundo esa visión del mundo puede ser religiosa puede ser política puede ser económica y en este caso la visión que tenemos nosotros acerca de los mercados esa es nuestra visión esa es nuestra teoría acerca de cómo funciona esa es nuestra hipótesis y por lo tanto ese es nuestro sesgo cognitivo qué es lo que quiere decir esto que como seres humanos ya tenemos una teoría acerca de lo que está ocurriendo y acerca de cómo funciona como todos tenemos sesgos psicológicos lo que tendemos a hacer como seres humanos es a buscar información y es a buscar argumentos que apoyen nuestros sesgos psicológicos o nuestros sesgos cognitivos es decir la visión que tenemos nosotros acerca de lo que está ocurriendo aquí esto lo que quiere decir en términos muy sencillos es que si nuestra visión del mercado nuestra visión es negativa y en ese sentido lo que creemos es que los precios van a bajar allí lo que nosotros haremos de manera consciente o inconsciente es a buscar argumentos es a buscar datos es a buscar teorías es a buscar todo tipo de hipótesis e información que apoye nuestras propias teorías es decir que apoyen nuestros propios sesgos cognitivos las personas lo que tendremos a hacer es a buscar información y apoyen lo que nosotros creemos pero por supuesto esta forma de actuar que allá afuera es perjudicial esta forma de actuar en los mercados nos hace perder dinero nosotros como traders y como inversionistas debemos buscar la racionalidad y la objetividad esto lo que quiere decir es que tenemos que ser lo suficientemente humildes para no creer en lo que nosotros creemos ciegamente sino que nosotros nos debemos apoyar en argumentos racionales y objetivos y la única forma de tener argumentos racionales y objetivos para apoyar la toma de decisiones es cuando nosotros utilizamos los números cuando nosotros utilizamos los números que observamos en el gráfico a mí no me importa de manera personal no me importa si la bolsa cae o si la bolsa sube yo no estoy casado con ninguno de los dos escenarios a mí me da igual si la bolsa cae o si la bolsa sube por eso cuando yo observo un gráfico yo lo que intento es identificar primero cuál es la tendencia de los precios segundo a este nivel de precios los precios están sobre vendidos o están sobre comprados tercero necesito identificar si estamos ante un cambio de tendencia o si la tendencia actual se está debilitando un cambio de tendencia es esto y una tendencia que se está debilitando podría ser algo así que es alcista y a continuación se comienza a lateralizar yo lo que tengo que responder es a esas tres preguntas pero no me apoyo en los gráficos no me apoyo en informes trimestrales financieros no me apoyo en noticias que me encuentro en internet no me apoyo en análisis que realizan en blogs en internet o en blogs que veo en la televisión no me apoyo en rumores no me apoyo en consejos no me apoyo en terceros no me apoyo en lo que yo me imagino en lo que yo creo lo que yo me soñé no me apoyo en eso porque yo no me caso con ningún escenario porque esto me alejaría de la objetividad y podría pasar por ejemplo que nos encontremos con alguien que es muy bueno invirtiendo o que es muy bueno haciendo trading y nosotros podríamos apoyarnos en su consejo para tomar decisiones pero observen lo que yo acabé de decir todos los seres humanos tenemos sesgos cognitivos si esta persona a la cual le hacemos la pregunta tiene una posición larga o una posición corta sobre ese activo acerca del cual le estamos realizando la pregunta seguramente esta persona me dará razones argumentos teorías y reflexiones acerca de por qué nosotros también deberíamos ser alcistas si él es alcista o por las cuales nosotros deberíamos ser bajistas si él es bajista porque él tiene un sesgo cognitivo todo esto que les acabo de decir para resaltar lo siguiente lo primero los precios son lo más importante lo segundo nos debemos responder las tres preguntas que acabé de comentar apoyándonos únicamente en los gráficos y en las herramientas de análisis técnico tercero debemos aprender a identificar cambios en la dirección de la tendencia si seguimos por ese camino muy seguramente lograremos comenzar a tomar mejores decisiones la calidad de nuestras decisiones aumentará aprenderemos a identificar oportunidades aprenderemos a beneficiarnos de esas oportunidades aprenderemos a reducir los riesgos aprenderemos en todo caso a ir en la dirección de la consistencia estoy completamente seguro que a través de este vídeo y a través de los anteriores capítulos del curso gratis de trading estoy completamente seguro que tú sientes que estás aprendiendo sin embargo aunque no me lo creas todo esto que estoy comentando en el canal es muy superficial y es muy superficial porque sencillamente los vídeos de youtube tienen que ser cortos porque si no no se podrían viralizar y no podrían llegar a la mayor cantidad de personas posible si tú verdaderamente quieres aprender y quieres profundizar y te quieres convertir en un mejor trader y en un mejor inversionista y además crees que yo soy la persona que te puede guiar que te puede explicar y que te puede transferir el conocimiento y la experiencia adecuada si es así te invito a realizar el seminario cómo invertir en bolsa para no expertos lo puedes realizar de dos maneras la primera de ellas a través de nuestra versión online en horario flexible y desde cualquier ubicación geográfica con conexión internet o la segunda que es la que a mí personalmente más me gusta tomar ese seminario en su versión presencial si deseas asistir a nuestros próximos eventos presenciales visita experium punto es allí encontrarás todo nuestro calendario de eventos y si tienes preguntas escríbenos a info arroba experium punto es estoy completamente seguro que este seminario profundizará en todos aquellos aspectos que tú necesitas para comprender lo suficientemente bien cómo funciona la bolsa y cómo funcionan los mercados financieros si este vídeo te añade valor si sientes que estás aprendiendo recuerda dejarnos un pulgar arriba y compartirlo en tus redes sociales como youtube instagram facebook o twitter si eres nuevo en nuestro canal no olvides suscribirte a él sólo de esta forma nos apoyarás en el crecimiento de esta comunidad y segundo haz clic en la campana para que no te pierdas ninguna de nuestras actualizaciones si tienes algún tema que tenga que ver con el trading con las inversiones con los mercados financieros o con las bolsas de valores o si tienes alguna biografía de un trader o inversionista de la cual te gustaría que habláramos por favor escríbelo debajo en los comentarios y por último recuerda realizar nuestro curso básico gratis para aprender a invertir en bolsa lo encontrarás en un link debajo de este vídeo me despido muchas gracias por tu atención nos vemos el 12 de octubre madrid el 19 de octubre barcelona y el 10 de noviembre en ciudad de méxico hasta la próxima